Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer un especial de la mañana con Frodo, comentando un poco mis impresiones sobre el sistema de temporadas de Haston, ya que estoy grabando esto el último día de la temporada. Queda un día para que reinicie y empiece la segunda temporada de prueba, que empieza el 2 de enero. Y bueno, algunos aspectos fundamentales que creo que estaría bien comentar, y uno de ellos es que parece que el sistema, en mi opinión, debería incluir algunos cambios, porque es demasiado grindeo, bueno, para quien no sepa qué es grindear, es hacer algo durante mucho tiempo de forma muy repetitiva. Y ya que no vas a poder subir solo a base de tener buenas barajas, o de tener una buena colección, o de ser bueno jugando. Vas a necesitar muchísimo tiempo, independientemente de lo otro, o muchísima suerte, o una combinación de ambas cosas, para poder llegar lejos. Yo noto el problema, fundamentalmente, porque tengo muy poquito tiempo. Hay gente que cree que estoy todo el día jugando a Haston, o algo así, pero quien me conoce, o quien tiene la suerte de poder tenerme en amigos, ya que me gustaría tenerlos a todos, pero el límite es muy pequeño. Que apenas estoy en Haston, prácticamente el tiempo que paso en Haston, estoy preparando o grabando los vídeos que voy subiendo semanalmente. Y fuera de eso, pues, cada dos o tres días, junto a unas cuantas misiones, las hago en media hora. Y fuera de eso, apenas puedo jugar. Eso quiere decir que a lo mejor juego a la semana, no sé, ahora en navidades, incluso tal vez un poco más, pero tampoco demasiado con todos los compromisos. Jugaré no más de cinco horas, de Haston, a la semana, digamos, en modo serio, por decir así. O sea, lo que es en modo jugar, a alto rango, o realmente alto rango, o probando barajas, etcétera, etcétera, o jugando con amigos para practicar, amigos que tienen buen nivel, etcétera, etcétera. Así que, con el tiempo que yo tengo, prácticamente no voy a poder ser nunca leyenda con el sistema que hay actualmente, ya que reinicia cada mes. Y, bueno, como veis, esta vez no ha durado un mes, ¿vale? Ha sido unos días menos. No sé exactamente qué día comenzó ahora mismo la temporada, pero no ha sido un mes completo, tal vez sobre 20 días. Y solo he podido llegar, bueno, este no es mi récord, ¿vale? Mi récord fue 5, nivel 5, con un par de estrellas, luego volví a tener una racha de pérdidas, y bueno, he vuelto a nivel 6. No he podido pasar de ahí, ¿vale? Bueno, considero que no he tenido tampoco muy mal porcentaje de victorias, dentro de lo que se puede, ya que me gusta mucho probar barajas diferentes. He estado jugando con muchas, todo este tipo de barajas que veis aquí, las he estado jugando todas, y varias más que ya no están, ¿vale? Así que, como veis, he variado mucho de barajas, no es que haya estado consistentemente con una, pero aún así, yo creo que nunca podré llegar a leyenda en un mes, a no ser que deje de hacer otras cosas, que suelo hacer con frecuencia, para dedicarle más horas a Hearthstone, cosa que no sé si haré alguna vez. Y creo que es demasiado grande, ¿vale? No esto, no entenderlo como una excusa y demás. Creo que es demasiado tiempo el que hay que dedicar, y creo que estaría bien que lo bajaran de alguna forma, ¿vale? Porque, no sé las horas que hay que dedicar para llegar, pero son muchísimas horas, probablemente en torno a 40 horas, tal vez, para poder llegar a leyenda. Y bueno, en leyenda se supone que es cuando empiezas a jugar con la gente de mayor nivel, aunque, bueno, yo a partir de nivel 8, sobre todo, he visto ya un nivel bastante alto en cuanto a barajas o en cuanto a habilidad de juego. Imagino que irá subiendo más todavía, ya en leyenda será que casi nadie comete errores y casi todos son barajas competitivas, excepto la gente, uno que, lógicamente, prueba barajas nuevas para ver qué tal funciona. Y bueno, son demasiadas horas. Por ejemplo, Dai, que el creador de esta baraja de mago, que llegó a leyenda, es uno de los españoles que llegó a leyenda, no hace demasiado, necesito desde, creo que dijo desde rango 10, a leyenda 110 partidas, ¿vale? 110 partidas son muchísimas, ¿vale? Dado que las partidas de este nivel suelen durar bastante, a no ser que lleves una baraja de burlo, y aún así, el otro, aunque tu baraja es extremadamente rápida y agresiva, el otro suele pensar más contra ese tipo de barajas y las partidas no es que se queden muy reducidas de tiempo. Y estamos hablando de que probablemente para hacer 110 partidas, ya estamos hablando de un 18 horas al menos, seguramente mucho más, y solo para subir de 10 a leyenda, ¿vale? Si contamos el tiempo anterior, es mucho más, son demasiadas horas, como digo, yo no puedo jugar con mucho juego al mes, seguramente unas 20 horas en plan serio, así que directamente nunca podría llegar desde el nivel, por muy bueno que fuera, que no lo soy, porque me falta esa práctica, como siempre digo, que me impide ser mejor, no para ser el mejor jugador, pero para ser mejor hace falta practicar, por supuesto, y yo tengo mucha teoría, pero a la hora de la práctica no tengo las horas necesarias para estar ahí jugando, así que no podría llegar, ¿vale? No podría llegar nunca a leyenda en el periodo de un mes. Entonces, hay varias opciones aquí, ¿vale? Que me plantearía para que Blizzard hiciera. Una de ellas sería ampliar las temporadas, sería la forma más sencilla, ampliarlas a dos meses, o al menos a mes y medio, tal vez, podría ser un tiempo mayor, para que sean más significativas, pero las temporadas de un mes con el sistema actual me parecen absurdas, ¿vale? Creo que necesitan algún cambio. Otra opción sería hacer más fácil subir, ya sea quitando estrellas en los rangos, o de alguna otra forma, ya que actualmente perder penaliza bastante, y no hay ninguna baraja que gane contra todo, ni siquiera perfectamente jugada, así que siempre vas a perder, ¿vale? Y como no tengas suerte, por ejemplo, en las rachas, esto es lo que digo, cada vez que me pregunta alguien siempre estoy grabando. Y es una pena, porque apenas estoy con tiempo libre aquí dentro. Bueno, lo que estaba diciendo, que penaliza mucho perder. Si no tienes suerte y puedes hacer las rachas, incluso puedes tardar bastante en subir, a partir, a lo mejor, ya de nivel 15 y demás, que bueno, no se suele perder con facilidad, pero bueno, puedes tener siempre tus peores enfrentamientos, de forma que nunca puedas aprovechar las rachas, ya saber que a partir de la tercera victoria te dan las estrellas de 2 en 2 hasta que pierdes, pero si tienes mala suerte y no puedes hacer buenas rachas, también se sube muy lento, y a partir de 5 ni siquiera existen las rachas, así que, como te toquen malos enfrentamientos, es imposible subir, ya que contra un mal enfrentamiento normalmente no tienes más de un 20, un 25% de victorias, así que casi siempre vas a perder. Y si tienes la mala suerte, como digo, de que estás jugando, no sé, por ejemplo, estás jugando Chaman Control y me toca todo pícaros, todo paladines, ¿vale? Que son generalmente las dos barajas que más me ganan, pues simplemente es imposible subir. Sin embargo, si me tocara en su lugar, pues, sacerdotes o druidas, o la mayoría de brujos, tengo un mejor porcentaje de victorias, etcétera, etcétera, pues puedo llegar a ganar bastante y tener buenas rachas, lo que influye demasiado un poco. Así que tienes que echar muchas horas sobre todo, porque tienes que pillar el momento de poder coger esas rachas, que al final es más fuerte que otra cosa de decir, oye, en este momento es que me están tocando, estoy jugando un pícaro y me están tocando todos chamanes y todos brujos que normalmente le gano, ¿vale? Pues perfecto, vas a subir enseguida, pero como te pase lo contrario, estás bastante jodido. Es algo que creo que podrías mejorar también en otro aspecto si quieres, o sea, facilitar un poco esa subida. Otra forma sería guardar parte del rango, por ejemplo, quitarte solo X rangos, ¿vale? En fun, por ejemplo, vamos a sumar que te quiten 10 rangos, de forma que, bueno, yo pasaría, por ejemplo, a 16, y gente que esté en leyenda, pues, empezaría en rango 10, etcétera, 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 de forma que, bueno, gente cómoda ahí, pues a lo mejor solo necesitaría 18, 20 horas para llegar a leyenda una vez que le hayan quitado el rango, el reinicio de temporada. Y bueno, fuera de todo esto, yo creía, lo primero es que, bueno, yo jugando me daba mucho la expresión de que afectaba mucho eso y al final me puse a ver otra gente, aproveché un poco así de tiempo para ver otra gente que está jugando en rango y prácticamente ves que todo el mundo piensa o le pasa lo mismo, o sea, no es algo propio mío, porque soy un quejiga, sino parece algo bastante generalizado entre la comunidad de Hurston, por lo que creo que deben cambiarlo o mejorarlo de alguna forma. Otra cosa que veo es que sigue sin haber una recompensa tan grande por jugar en rango, ¿vale? sigue faltando algo, ¿vale? Que me vayan a dar por participar una parte trasera para las cartas nuevas en cada temporada, cuando empiecen las temporadas en serio, imagino que a principios de febrero empezará la primera temporada real de Hurston, pues me parece absurdo, muy poquita cosa, igual que los héroes dorados, que ni siquiera es algo que necesites llegar a ningún rango, simplemente ganar 500 partidas en rango con cada héroe, o sea, ni siquiera necesitas haber subido a leyenda ni nada, simplemente, aunque tengas un 40% de victorias, lo puedes terminar consiguiendo en infinito tiempo, básicamente, pero lo puedes terminar consiguiendo. Y en ese aspecto creo que falta algo más. Deberían dar algún tipo de recompensa, ya sea al final de la temporada, o ya sea por subir rangos la primera vez en cada temporada, etcétera, etcétera. Yo probablemente, si lo que haría simplemente, si no quieren dar grandes recompensas, por ejemplo, podrían dar solo polvo arcano, ¿vale? Polvo arcano, que solo sirve para construido, para construir ciertas cartas, pues, dar cierta recompensa de polvo arcano extra cada temporada, por ir subiendo rangos mismo, por llegar a X rango como mucho, tampoco tienen que dar una bestialidad, pero imaginaos que te dieran, pues, mil de polvo arcano, sería mucho tal vez, pero bueno, vamos a decir esa cifra, por llegar a leyenda cada temporada, poder conseguir esos mil polvo arcano cada temporada, pues realmente tampoco sería de un significado tan tan enorme y ayudaría seguramente a estar algo más motivado, ya que sabes que prácticamente te vas a poder fabricar una legendaria si consigues llegar a leyenda. Bueno, prácticamente no te queda bastante, pero bueno, al menos puedes fabricar un par de épicas y un par de raras si subes a leyenda, lo que es una motivación adicional, porque por lo demás creo que va a pasar como antes que la gente llega a leyenda y la mayoría deja de jugar, ya que tampoco es un buen entrenamiento en general, leyenda, imagino, es mucho más nivel que maestro de tres estrellas, como era antes, que realmente el nivel era absurdamente bajo, pero la gente va a preferir entrenar con amigos, ¿vale?, que tengan buen nivel, que tienen barajas buenas, que puedes probar diferentes cosas a jugar en modo leyenda, por lo que si no hay ningún tipo de recompensa, excepto unos pocos que les gusta verse ahí alto, simplemente por el hecho de verse en una posición elevada, o salir en esas listas que publica Blizzard cada semana, de los 100 primeros de cada servidor, fuera de eso no va a haber mucha motivación por jugar con rango, ¿vale? Y creo que va a pasar en parte lo que ya pasaba antes de que me tirara este nuevo sistema. El sistema está muy bien, muchísimo mejor que el que teníamos antes, pero como digo, hacen falta esos detalles, uno en plan del tiempo que es necesario dedicar para llegar a rango alto, incluso con habilidad y buena colección me refiero, no ya ni con mi habilidad ni con mi colección, sino con alguien mucho mejor que yo, el tiempo que necesita para llegar me parece excesivo, y luego otro, las recompensas que creo que no están a la altura, bueno, no sé lo que opináis, ya me pondréis vuestras opiniones en los comentarios, pero es algo que quería comentar sobre esta primera temporada de prueba, y a ver qué tal sale la segunda y en qué rango me puedo quedar al final, pero como digo, veo muy difícil llegar a leyenda con las horas que le puedo dedicar, así que seguramente ni siquiera podría ser leyenda teniendo el mes entero. Creo que como mucho llegaría a rango 2, rango 1, algo así, pero veo muy difícil terminar llegando a leyenda en el tiempo que tengo, y la verdad que me gustaría llegar alguna vez, no sé si voy a poder tener la dedicación o el tiempo para hacerlo, pero creo que lo mismo que veo yo lo veo otra gente, y sería mucho mejor para Hearthstone que modificara algo de este estilo. Bueno, pues nada, espero que os haya entretenido mi discurso aquí, en esta mañana con Frodo, y nos vemos en el próximo capítulo.